Hola que tal, bienvenidos a este video. El tamaño de una mosca no es indicador de su juventud. Las moscas nacen y mueren con el mismo tamaño, así que no pensemos que las pequeñas son jóvenes, sino que son otra especie diferente. Los únicos mosquitos que chupan la sangre son las hembras. Una pulga puede dar unos saltos de unos 10 centímetros de altura y de más de 30 de longitud. Un hombre adulto que quisiera saltar a igual en proporción a su tamaño debería dar un salto de 300 metros de alto y más de 300 de largo. Las cucarachas son insectos que se encuentran estrechamente emparentados con los saltamontes y los grillos. Las cucarachas se encuentran entre los insectos más primitivos de los que viven actualmente. Y entre los más antiguos de la tierra se han encontrado fósiles con cucarachas de hace 300 millones de años. Las arañas no son insectos, están emparentados, pero son dos grupos de animales claramente diferentes entre sí. Entre las diferencias más resaltantes están que las arañas tienen 8 patas y los insectos solo 6. Las arañas no pueden volar y gran parte de los insectos sí pueden. Las arañas no tienen antenas y los insectos sí. Las telas de la araña hilandera de Madagascar llega a medir 2 metros de diámetro. A las arañas se las incluye dentro de los grupos de los arácnidos, donde pertenecen también las garrapatas, los ácaros, además de los escorpiones. Las jóvenes garrapatas pueden estar hasta un año sin comer nada. Las orugas lanudas pasan una larga travesía para poder ser esa larva peluda y frágil a una brillante mariposa. En el caso de esta especie, la cuestión estacional se la toman muy en serio y se pasan invernando durante más de dos años. Cuando terminan, se convierten en polillas e irónicamente solo viven más de una semana y media. Las cigarras son insectos de lo más increíble. Para desarrollarse completamente necesitan entre 2 y 17 años. En este tiempo sufren pintorescas y asombrosas metamorfosis que parecen salidas de una historia de ciencia ficción y pueden emitir sonidos que fácilmente alcanzan los 86 hercios. La reina termita vive nada menos que medio siglo, es decir, 50 años. De hecho, existen ciertos registros de que bajo determinadas circunstancias, en particular, este número podría ser mayor y hay hasta científicos que aseguran que son capaces de vivir hasta 100 años. El órgano sexual de una araña macho está en el extremo de una de sus patas. Un grillo puede saltar obstáculos de 500 veces su altura, que es como si un hombre de unos 70 centímetros saltase una altura de 850 metros, suficiente como para saltar un edificio que doblase en altura al Empire State. Los mosquitos se sienten más atraídos por las personas que tienen más hemoglobina en su cuerpo. En una colmena de abejas pueden albergar hasta 100.000 individuos, normalmente tienen entre 30.000 y 80.000, de las cuales casi su totalidad son obreras. Las hormigas tienen el cerebro proporcionalmente más grande que cualquier otro insecto. El zancudo macho suele vivir entre 8 a 9 días y no se aleja a más de 300 metros de su lugar de nacimiento. Puede batir sus alas a más de 6 veces por segundo. El gusano de seda huele a las hembras de su especie estando a 11 kilómetros. Eso es todo amigos, si quieres estar bien informado de nuevos videos, suscríbete. También me puedes seguir en mis redes sociales. Puedes seguir viendo más videos dándole clic a la imagen que ves en pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!